Pensamiento crítico, investigación, análisis, son algunas de las características que describen la carrera de Sociología, misma que pertenece a la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Aborda el estudio de la sociedad desde sus dimensiones más diversas y complejas, para dar explicación a ciertos fenómenos y comportamientos mediante soluciones para contribuir al desarrollo social. Las personas que estudian esta carrera, por lo general, tienen gusto por la lectura y facilidad para interpretar fenómenos sociales de manera crítica y reflexiva. Para eso, se informan mediante distintas fuentes y, sobre todo, pueden desarrollar la capacidad de observar con detalle ciertos hechos gracias a su interés científico. Como ves, para estudiar esta carrera es necesario considerar que la lectura y la interacción son importantes para la formación y el ejercicio profesional. La una espera por vos. La una espera por vos.